Bueno, pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos a un nuevo vídeo de War Tales, después de un mes más de inactividad. Bueno, hace poco he subido un vídeo de Moontanblade, pero realmente no había actividad. Entonces chicos, vamos a ver por qué... Bueno, tenemos que ir aquí. Mira, no lo sabía que teníamos que ir aquí. Bueno, vamos aquí, bajamos aquí, tal. Esto, como veis, lo tenemos al 100%, pero aún no aparece completado como nos aparece aquí. ¿Cómo se llama esto? En Bertruse no. Aquí, en Tiltren. Aquí ya está todo. Aquí simplemente nos falta esto de aquí. Así que chicos, vamos para allá, que tenemos que arrestar a alguien. Realmente no me acuerdo casi ni de los controles ahora mismo, o sea, hace que no juego este juego literalmente desde la última vez que grabé. Pero bueno, vamos a ver... Vale, simplemente seguir el caminito y ya estaría. Vamos a quitar esto. Chicos, han sido unos meses muy malos. Navidad, enero... Han sido dos meses, porque prácticamente en diciembre prácticamente tampoco he subido nada, yo creo. O sea que... Ha sido una época muy mala. Y bueno, espero que ahora retomar un poco el control. Vamos a entrar aquí. A descansar. Espero retomar un poco el control de los vídeos. Aprovechar para grabar en cuando tenga algo de tiempo. Porque realmente... Tengo tiempo. Pero no tengo tiempo a la vez. O sea... Es como que el tiempo que tengo lo desaprovecho. Entonces, pues al final... No... No tengo tiempo para grabar al final. Entonces, lo he dicho, chicos. Espero retomar un poco lo que viene siendo el control. Vamos a hacer esto. Volver a subir vídeo diario. Voy a cerrar la puerta porque los pájaros... ¿Cómo? Ah, vale. Entramos. Vale. Y si eso no convierte a ti de bajar las reglas... Estoy ofreciendo una recompensa. Y diciéndote acceso a Alasar. No eres tan estúpido como tú. Ahora, empecé el camino. ¿Por qué la de...? Mierda. Tengo que... Tengo que pegarme con estos ahora, ¿no? ¿Por qué es la... Realmente... Realmente... La he liado, yo creo. Yo creo que me había salido más a cuenta... Pegarme con la otra. Pero bueno. Pero bueno. A ver. A ver. Tú estás aquí en medio. Vente para acá. Tengo dos seguidos. Así que voy a ir aquí. Voy a ir a por el... Este de primeras. Vale. Y ahora... Con este vamos aquí. Vale. Vale. Líder derrotado. Perfecto. Qué guapo lo uso ahí de fondo, ¿eh? Vale. Perfecto. Esto es... Bastante ya. Vale. Y nos vamos a quedar aquí. Tú que vas a venir aquí, ¿verdad? Vale. Vale. La puerca aguanta, ¿eh? Vale. Tengo cuatro ataques seguidos. Voy a ir ahí una de estas. Vale. Vamos a ir ahora... Con este que tiene armadura... A tanquear aquí. Vale. Y protégete. Vale, chicos. Y ahora... ¿Qué le hago a esto, cojones? Con este... Vente aquí. Vale. Y yo creo que voy a ir con este... Vale. Vale. Perfecto. Pues lo hemos dejado tiritando, ¿eh? Uno. Qué bien, chaval. Vale. Vale. Ahora ataca a este. Vale. Llego... Y esto... Ah, es decir, que tú no ardatopo. No me acordaba. Hostias. Lo que le he quitado tú. Vale. Vente... Aquí a ver si le puedo meter... Vale. Sí. Le puedo meter a los dos. Vale. Vale. Solo me quita diez... Y tengo contraataque. Vale. Perfecto. 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 Vale. Te vas a venir... Aquí contra este. Esto... Y le metemos hemorragia... Bueno, sí. Vale. A ver, estamos jugando bastante bien, creo yo, ¿eh? Vale. Este realmente... Voy a intentar llegar con la carga. Vale. Perfecto. Vale. Este se muere, yo creo. Ahí está. Conseguimos el impulso. Perfecto. Bueno, lo tenemos hecho ya, ¿eh? Vale. Otro menos. Vamos aquí. Bueno, se lo va a tanquear este, pero... Es lo que hay. Vamos, ratatopo. Vale. Otro menos. Ostias. Tira para acá, pero... Realmente... No puedo hacer nada con él ahora mismo. Vale. Y tú te vas a venir... Aquí. Y no llegas, ¿no? Vale. Pensé que se iba a mover, ¿eh? Vale, igual. Vale. Ahora cae el rayo. Lo primero que hay que hacer es matar a este. Vale. Comienzo una nueva ronda. Vale. 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 No. Es que se me va a morir, eh. Es que se me va a morir, tío. Igual con este. Que no llego con ninguno, tío. Es verdad que tengo mucho, pero... Bueno, a ver, otra opción. Es intentar que huyan. Antes de que se muera. Vale. Es que, cuidado, eh. Me puede joder bastante. ¡Madre de Dios! ¡Qué suerte! Vale. Subes de nivel. Subes de nivel. Y ya. Después de lo que has hecho, es hora de poner un fin a nuestro pequeño parque. Vale. Vale, chicos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues... Volver. Vamos a hacer el viaje rápido a Tiltren. Y de ahí vamos a bajar al otro condado. Porque ahora sí que está terminado. Realmente todavía faltan cosas por hacer, pero... Nada de importante. Lo que es las misiones principales están hechas. Así que vamos a Margeim. Vamos a entrar lo primero aquí. A ver, abrimos el inventario. Abrimos esto. Vale. Eh... Esto es intermedio. Vale. Ponemos esto. Y este es casco pesado. Que el pesado, ¿quién lo puede llevar? Este lo puede llevar. Pero es peor. Este lo puede llevar. Pero es peor. Este lo puede llevar. Así lo vamos a poner. Este lo puede llevar. Este qué. Este es peor. Igual le ponemos esto, ¿eh? Vale, vamos a ponerle este. Que no queda muy bien, pero... Este le ponemos esto. Y ahora hablamos con este señor de aquí. Y vendemos. Y vendemos. Esto lo voy a guardar. Porque creo que me hace falta para algo. Y... Reparamos todo. Vale. Perfecto. Salimos. Ahora, vamos aquí. Vamos a comprar comida. Estrán. El mercado no sepira bastante. Me ofrecería el vino para ir con tu queso. Pero la enfermedad ha destruido nuestras vineras. Vale. Hostias, tengo demasiado peso. Vale. Eh... 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 Campamento. Vale. Eh... No, pues todo está bien así. Ah, no. Sí. Usar. Vamos a hacer todo lo que podamos. A ver si baja el... El peso. Sí. Sí, ha bajado. Vale. Perfecto. Pues salimos. Pues salimos. Y vamos al puesto de viaje. Esto lo podemos cerrar ya. Y de aquí yo creo que podemos dejar cositas, eh. Esto lo podemos dejar. Esto lo podemos dejar. Esto. Esto. Esto, 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 esto. Esto. Hay cosas que bueno. Vale, yo creo que así. Ah, se me murió una porca dominante. Yo creo que así. Vamos. Vale. Y ahora... Eh... Si no me equivoco, tenemos que hablar con... Este. Sí. Eh... Con el tren. Vale, a este no podemos ir todavía. Vale. 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 Y no tengo nada que dé uno de comida. Te meto un pan y te meto dos de estas. Vale. Y hacemos el viaje rápido, chicos. Y ahora... Eh... De la que voy para allá, pues hacemos esto. Podría haber hecho esto, pero como vamos a tener que ir para aquí arriba en algún momento... Pues... Ya lo haremos. Creo que se va por aquí, ¿no? Sí. Sí. ¿Hola? Vale. Estamos ya cerca. Es posible que sea por aquí, eh. Que sea... Estén aquí arriba. Cago en la puta, la virgen. He querido tardar menos. Yendo por aquí diciendo... Va, seguramente estén... Estén ahí y tal. Sí, mira dónde están. Que realmente matando a uno... Se acaba el combate. Es un nivel uno, además. Es que... No tendría ni que haber combate. Pero matando a uno ya se acaba. Vamos a por el jefe. Es que no voy ni a... Ni a gastar puntos. Vale, son 260, ¿vale? Y nos llevamos esto. Vale. Condado de Arces. Tenemos completado el 25%. ¿Qué tenemos por aquí? Mira, ocupados de los desertores. Vamos a hacer esto ya que estamos. Están aquí arriba. Si no me equivoco, son estos. O estos. Son estos. Vale, atacamos por la espalda. Vale, esto ya son todos nivel 6. Esto ya son combates... No, en verdad son combates como los que estábamos teniendo en el condado de Bertruse. Así que... Bien. Bien, 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 bien. Eh, eh, eh. Hostia, 107, tú. Cuida por el artificiero. Ay, ratatopo, que estabas aquí sola. Buena. Fue un placer tenerte entre mis filas. ¿Quién es el siguiente en atacar? Este, este me da igual. El oso. El oso va a venir... Aquí va a atacar al artificiero. ¿El más artificiero? Sí, este. Vale. Bueno, tú aguantas. ¡Me la he lesionado! Vale, tengo aquí a este también. Vale. Vale. Vale, vente aquí. Es que espero no tener contraataque. Vale. Vale, tú vas a venir al Secuaz. Y tú vas a venir aquí. Vale. El artificiero me toca los cojones. Es algo que ya sabíamos. Pero tú te vas a venir aquí. Y... Vamos a hacer esto. Para que se den una hostia gratis. Ahora. Este se va a tener que... Bueno, este se va a morir, eh. Va a dejar que se va a morir. Más pronto que tarde, eh. Hostia, le he quitado 32 de veneno, eh. Vale, a ver si matamos a este. Vale, esta es muy buena. Vale. 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 Vale, vente aquí. Y no falles. Vale. Adiós, ratatopo. Fue un placer. Realmente, la ratatopo me daba bastante igual. Como os podéis imaginar. Pero bueno, sí que es verdad que algo hacía. Vale. Con este... Igual con un poco de suerte llegamos. Sí, porque es lanzamiento. Hostia, es que tonto soy. No me he dado cuenta de... Vale, igual. Vale. Pobre Jalico. Este se ha comido, tío. Vale. ¿Estás? ¡Eso es! Estaba lo suficientemente cerca. ¿Vale? Y... ¿Vas a llegar a atacar? Sí, vas a llegar, sí. Vale. Y este se muere para el próximo turno. Así que perfecto. Hostias. Vale. 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 ¿Este dónde va a atacar? ¿Aquí? Mata a su compañero, ¿no? Ah, no. Joder. Vale. Aquí esto está un poco... Un poco... Un poco faquete. Tira para acá. ¿Cuánto vas a perder de vida? Hostias, lo que pierde, tú. Eh... 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 ¿Quién es el próximo a atacar? Este. Vale. 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 Creo que no llega a atacar a nadie. Vale. 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 Y tú vente para acá. Aquí. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es traer a este aquí y que te tanques a este. Vale, terminamos turno y ahora tú te vas a venir aquí, te comes esto y terminas turno. Vale. Vale, ganamos contraataque. Joder, no le hago nada, eh. Vale, bien. Lo bueno es que en su siguiente turno se muere. Y que lo está tanqueando el oso. O sea que no se va a morir nadie. Vale, vente aquí. Vale, bien. Vente aquí que le vas a pegar unas hostias a este. Y vete. Y tú pues más de lo mismo, vienes. Zambombazo. Y te vas. Creo que no llega. Pero bueno. Vamos colocando los arqueros para estos de aquí ya. Vale. Vas a coger tú. Vas a venir aquí. Y tú vas a venir aquí. Y tú vas a venir aquí. Ahora. Eso es. Perfecto. Vale, el siguiente es este. Este ahora mismo me da igual. Vale. Tú te vas a venir aquí. Vas a tanquear a este. Y es muerto. Muerto. Sí, sí. Haz lo que quieras que te va a morir. Eso es. Mira, puta es que le queman. Pero. Vale, mira. Te me vienes aquí. Matas a este. Te me mueves aquí un poquito. Y pegas a estos dos. Y matas a este. Vale. Perfecto. Y se rinden. Vale. Y solo hemos perdido a la ratatopo. Let's fucking go. Saqueamos todo. Curamos a todos. No podemos reparar. Entra en la mina. Vale. Si quitamos esto. Hay gente detrás. Ojo. Un rubí. Ahí va. Ah. Joder. Tengo más oportunidad. Vale, 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 vale. Y un zafiro. Let's go. Vale, gracias. Yo qué sé. Voy a meterme aquí. Y a rezar. ¿Sabes? Porque. Vale. Descansamos. Vale. 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 Vale, salimos. Realmente no me quiero pegar, eh. Así que ahora cuando se den la vuelta. Eso es. Pillamos esto. Y nos vamos. No me quiero pegar por el simple hecho de que realmente no lo necesito pegarme contra esos. O sea, si fuese una misión, sí. Porque no es misión, no. No, no. No. Si fuese misión, evidentemente, vamos. Vale. 222 durante el descanso. Ok. Vamos a ver qué tenemos aquí. Y aquí. Ya está. Y aquí que tenemos bastantes cositas, eh. Vale. Ya está. Pilla esto. Pilla esto. Vale. Y ya estamos llegando. Y ya que estás, pues pilla esto también. Vale. 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 Llegamos a Cortia. ¿Cuánto cuesta esto? Mil. Vale. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Entramos a la posada. Eh, vale. Tenemos esto, esto. Esta la vamos a pillar. Hostias, no hemos matado. My bad. Vamos a hablar con este y que le vamos a vender. Este y este que ya lo tenemos. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Esto, esto, esto y esto. 1.400. Tengo dos zafiros, ¿verdad? Otro. Una estatuilla. Vale, yo creo que ya está. Vamos a descansar. Sí. 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 Y voy a pillar esto, pues, por tenerlo ya, ¿sabes? Pero... Nos quedamos con 147. Pero bueno. Vale. Tenemos aquí esto. Y esto. Vamos a ir aquí. Al final es solo descubrir eso y no tenemos que pelear con nadie. Que están todos. Bueno, todos no, pero... A ver esto. Yo creo que ya lo habían mirado esto, ¿no? Sí. Y esto, pues, intuyo que también. Bien. Vale. Vale, estas... Las huellas te llevan hasta aquí, ¿no? Yo creo. Vale. Ahí hay los... Pero realmente no me interesa ahora mismo conseguir lobos. Si te pillas algún animal, pillaría osos. O sea, es que los osos están... Están rotísimos, los putos osos. A ver si cubrimos un campamento oculto. He venido directamente porque ya sé dónde estaban las ruinas, ¿eh? Vale. Salimos. Vale. A ver. Bueno, creo que vamos bien de peso ahora mismo. Lo que sí que es verdad es que igual me interesaba... ¡Pla! Igual me interesaba pillar algo más, ¿eh? Quiero pillar un guerrillero, uno de estos, para hacerle asesino. Que es una clase nueva que hemos desbloqueado y no la he probado todavía. Y la quiero probar. Vale. Vale. Bueno, le doy aquí y ahora ya. Vale. Osos, 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 osos. Me cago en la puta. No me estaban viendo, ¿eh? Vale. Hijo de puta. Bueno, pues toma, para que espabiles. Ah, es que soy subnormal, me confundí el botón. Vale, espérate. Vente aquí. Vale. Vale. Y tú vete lo más lejos que puedas. Vale. Terminamos turno. Tú te vas a venir aquí. Vale. Y tú te vienes aquí. Pegas esto. Y venga. Y venga. 67%. Vale. Let's fucking go. Vale. Perfecto. Me ha salido perfecto. Continuar. Vale. Y tenemos ahora al oso. Le metemos esto. Voy a meter esto. Vale. Voy a meter esto. Hemos cambiado la ratatopo por un oso. No está nada mal. Ahora venimos aquí. Bueno, aquí. Aquí. Más osos. Es que voy a gastar un dinero en comida. Que flipas, eh. Entramos a la posada. Hablamos. Vale, perfecto. De momento tengo comida. Vale. Pues mira, chicos. Vamos a hacer estas dos misiones que hay aquí. Volvemos. Y lo dejamos por aquí. Ahí vamos. 46 minutitos. Más lo que tardemos en hacer esto. Bueno, que ya se hace la hora. Así que. No seréis vosotros. No tiene pinta. No, no. Porque te pone arriba un... Vea, iba a tomar por culo. No, inventario no. Mapamundi. Vale, están aquí enfrente. Aquí están. Joder, casi no se ve. Vamos a esperar a que entren. Emboscada. Me tenía que haberles curado, tío. Se ha curado. Reparado las armaduras. Qué tonto soy. Coño. Vale, son ocho. ¿Dónde están los otros? Ah, bueno. Aquí. Claro. Vale. Vale. Vale, perfecto. Y vente para aquí. Y le metemos fragilidad. Y zambomba. Es que no tenía armadura. Vamos a hacer un algo. O sea, te voy a colocar aquí. Y me lo voy a jugar a que pillo a alguien más. Yo creo que no, que no he dado a nadie. Vale, tienen un artificiero. Me cago en la puta. Mírale, hijo puta. Tú ya no atacas, cabrón. Vale. Vale, le metemos también ahora... La quemadura. Perfecto. Vale. Tú aguantas ahí con una campeona. Mierda. Vale. Le hemos visto. Ahí está. El artificiero que no ataque. Esta me da igual. Vale. Mira. Te vienes... Aquí. No le puedo dar a los tres. Qué putadón. Pues vamos a ver, estos dos. Y ahora tú te vas a venir aquí. Ventele, crítico. Ahí está. Y tú ataca aquí. Ay, no pegas una mierda. Tienes que ser el nuevo. ¿No? Sí, sí, sí. Vale. Pues tú te vas a venir aquí. Tú aquí, a ver si con un poco de suerte pegas a los dos. Joder, qué calculado, chaval. Ahí está. Perfecto. Tú aquí. Y tú aquí. Igual le mato ya con este turno, eh. Ahí está. Vale. Impulso. Vente para acá. Vale. Hostia, refuerzos enemigos, tú. Eso no me lo esperaba, eh. Vale, mira. Vamos a hacer una cosa. Vale. 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 Este muerto. Vale. Han venido dos. Y vente aquí a apoyar. Eso sí, meto quemadura, además. Realmente no me preocupa que sean dos, eh. Vale. Vale. Vale, atacas tú ahora. Vale. Vale. Vale, mira. Pues con este no voy a atacar. Eh... Vente tú aquí. Vale. Nos quitamos un problema. Vale. Vale. Pues mira, tú te vas a venir aquí. Vas a pegar a este. Vale. Vale. Y te vas a venir aquí. Vale. Me parece bien. Hostias, no quito nada, eh. Necesito meterle... Veneno. Vale. Vale, tú vente aquí. Y con este primer disparo... Casi telecargas. Ahí está. Vale. Dime que tienes contraataque. Ahí está. Vale. Vale. Vente aquí. Y métele veneno. Uf, no lo he envenenado, eh. Vale. Vale, da igual. El oso pega. Vale. Hacemos quemadura. Lo voy a llevar... Aquí. Y a rezar ¡Qué bien! ¡Incima, crítico! Lo siento Vale, otro crítico Vale, y otro menos Perfecto, chicos Perfecto Ya venimos aquí ¡Hostias! Ataca con el oso ¿Solo quedas tú? Sí, es tontería Porque encima creo que no lo mataba de un turno Vale, saqueamos Nadie sube de nivel ni nada Vale, vamos a descansar El puto oso como come Me cago en la puta Vale, no tengo nada de esto Vale, pues salimos Vale, chicos Y yo creo Porque ya se me ha ido O sea, la batalla Ha durado diez minutitos Yo creo que lo vamos a dejar aquí En el próximo episodio Ya Completamos Bueno, cojones Nada, nada, nada Olvidaos, olvidaos, olvidaos Olvidaos Hostias La acabo de preparar Vale Vamos a hacerla esta, tío Si es que al final es matar a la rata gorda Y ya está Es matar a la rata gorda Y ya está Y creo que puedo hacerlo Vale, lo primero Vale Vamos a abrir camino aquí Eh... Eh... Vale Vale Y atacas tú Vale Y ahora sí Tú te vienes aquí Contra la rata gorda Sí Contra la coneillo Vale Vale Y vale Vale Vale, una rata menos Realmente no me interesa Vale No tienes contratable, ¿no? No Vale Vale Vale, está un golpe Vale Vale ¿Tú llegas de aquí a aquí? Es una muy buena pregunta No Pero tú Puedes venir aquí ¿En serio le vas a hacer solo 17, cabrón? No tengo nadie a que ataque a distancia ya, ¿no? 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 Sí Tío, tío ¿Qué te haces? Tío, tío, está a cuatro de vida y... Buah, qué rabia, ¿eh? ¿Quiénes me he quedado por atacar? Ahora en la venta aquí Qué tonto soy Qué tonto soy Bueno, pero si vengo aquí Vamos, let's go Saqueamos Mira, Edu sube de nivel Perfecto Oye, pues muy bien Al final Ha salido todo perfecto Vamos a volver a la ciudad Chicos, y ya lo dejamos ahí, ¿vale? Al final, oye Una horita, lo de siempre Una hora cinco Un poquito menos No, tampoco mucho menos, la verdad Una hora cinco, una hora seis Lo de siempre, chicos Así que nada Vamos a cobrar Que tenemos que cobrar setecientos Igual voy a ver si hay algún degollador Bueno, primero voy a curar a todos Cobramos Cobramos lo primero Vale Vale, esto Así bien Inspeccionar Nada Guerrillero Pero y este nada Venga, vamos a pillar a este Vale Salimos Entramos aquí Reparamos Salimos Entramos aquí Curamos Compramos esto Compramos esto Nos va a hacer falta Perfecto Perfecto Y hacemos bombas Preguntaréis ¿Para qué quieres bombas? Si no me equivoco Ahí está Jejeje Vale, perfecto Y ahora Tú Eh Vale Vamos a prender esto La fiebre realmente tampoco es cada gran cosa Pero Vale Y tenemos algo Para ti No, ¿verdad? Evidentemente no A ver Contigo Vale 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 Pues mira Te vendo esto Te vendo esto Vale, perfecto Nos hemos quedado con dinero suficiente Para Pagar Y poquito más La verdad No sé qué aprender de aquí La verdad Vale, chicos Pues nada, lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado De ser así, darle like favorito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós